Hola a todos y todas, soy usted o el book haul de diciembre y vamos con el vídeo. Este mes no es un mes que haya habido muchos libros, de hecho creo que ha habido unos 11 aproximadamente y algunos han sido, no sé si calificarlos de autoayuda, pero sí de automotivación. Y bueno, el primero que tengo, ya os digo, no va por orden de compra, es el sutil arte de que casi todo te importa una mierda de Mark Manson, un enfoque rompedor para alcanzar la felicidad y el éxito. Tenemos también, este que me encantó, me llegó con una caja, creo que fue la de Acubo, sí creo que fue Acubo. La novena puerta, la novena casa, perdón, de Leigh Bardugo, que además es finalista del premio Locus. Y bueno, no sé si tiene que ver con los anteriores que he escrito, pero es una saga literaria que se llama la saga literaria de Alex Ster, y que además trae que será adaptada a la serie de televisión por Amazon Prime. Y trae una pequeñita reseña de Stephen King, que dice, la novena casa es la mejor novela de fantasía que he leído en años. El alcance de la imaginación de Bardugo es impresionante, y esta historia llena de sorpresas, y giros de guión es de las que atrapan. Bueno, estapa dura, es un buen tocho, 478 páginas. También tengo este libro que es El poder de la hora, de Cartoghe, no sé si se pronuncia así. Yo os dije que había unos cuantos libros de autoayuda o automotivación, estapa blanda. Tiene, a ver si lo dice, 220 páginas, y a ver qué tal. También tengo Poseidón, de María Evas, de Editorial Kiwi, o Kiwi, no sé nunca cómo se pronuncia, tapa blanda. Tiene 445 páginas. Tenemos también la primera parte de, no sé si es biología, si es saga, pero bueno, el segundo está publicado solo en digital, es de Editorial Kiwi, y es Draculesti, El legado del diablo, de Cristina Roswell. Ya sabéis que yo últimamente estoy mucho con Drácula, con Blas el empalador, y además la primera frase es, cuando Ángel eligió a Blas el empalador. El Drácula histórico, como protagonista de su tesis doctoral, no podría imaginar que aquella simple decisión marcaría el resto de su vida, y tal vez incluso su muerte. Entonces ya leí esto y dije yo, me lo tengo que leer. También tengo de Editorial Kiwi, La muerte de las cuatro reinas, que este creo que es único. Sí, creo que es único. Está para blanda. No sé si os lo enseñé. Tiene 420 páginas. Bueno, es decir, que estos de Editorial Kiwi los escogí, porque hubo una promoción por el Black Friday de 3x2, que bueno, el Black Friday fue, creo que fue 26, 27 de noviembre, no estoy muy segura, o 28 por ahí, pero como no me llegaron hasta Nero, voy hasta Nero, hasta Diciembre, por eso os lo enseño ahora. Y bueno, ahora os enseño un regalo de cumpleaños que me llegó en este mes de Diciembre, que es Cazadores de sombras, las crónicas de Magnus Bain, de Cassandra Clare. Aquí lo podéis ver. Este me lo regaló mi amiga Consuelo. Tapa dura. Bueno, la sobrecubierta tiene tapa normal. Tiene a ver si os lo puedo decir, 469 páginas. Estoy deseando leerlo, ya que como habréis visto en el último rapap, creo que lo subí. Sí, creo que lo habré subido antes de este vídeo. Me terminé el sexto de la saga de Cazadores de sombras, y bueno, este es el que supuestamente hay que leer después, así que estoy deseando leerlo. Y ahora vamos con tres de autoayuda, automotivación, etcétera. Bueno, cuatro. Tengo el poder de confiar en ti, de Curlo Cañete. A ver, voy a posar en tapa blanda. Tiene 253 páginas aproximadamente. Y por fin puedo quitar esto. Dejarme aquí abajo un comentario si como yo odies las fajitas. La verdad es que no sé para qué sirven estas fajitas. Pero bueno, libro que estoy deseando leer. También es un libro que tenía ganas desde hace tiempo, pero nunca me atreví a comprarlo. Ya sabéis que yo tengo un Reading Journal, es decir, un Bullet Journal de lectura. Y estoy deseando tener, pues, un Bullet Journal de lecturas mejor. Y quería empezar a hacer uno de gastos. Y bueno, pues me hice con el método Bullet Journal, libro original de Lidl Carroll, que creo que te va dando muchas ideas, explicándote, diciendo de poner las cosas en práctica y demás. Así que a ver qué tal me va con este. Y bueno, yo hace un año y medio aproximadamente, dos años, me hice con la magia del orden de Mericondo, que no sé dónde lo tengo ahora mismo, pero bueno, lo tengo por ahí, lo tengo escrito, lo tengo subrayado con post-its. Sí, tengo ganas de volver a leerlo. Yo estoy mirando aquí porque el gato está poniendo una posición muy rara. No sé por qué. Pero bueno, perdón, como os decía, lo tengo ahí. La verdad es que últimamente he hecho una limpieza general de casa. Bueno, porque por motivos personales la he tenido que hacer. Pero bueno, no le he llegado a acabar de dar ese toque de deshacerme de cosas y cosas que no necesito. Tengo ganas de volver a releérmelo para ya avanzar. Y bueno, pues me cogí de Mericondo La felicidad después del orden, que nos enseña trucos de cómo ordenar, de cómo doblar las ropas y demás. Es un libro que tiene 320 páginas. Y luego la misma dinámica, pero con el trabajo, que es de Mericondo también. La felicidad en el trabajo, que se organiza tu vida profesional. Y lo escribe junto con Scott Sonenschey. No sé si se pronuncia así. Es este libro. Tapa blanda, que tiene 317 páginas, 717 páginas, y a ver qué tal. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal, y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí. ¡Gracias!